Hoy en Trendeando estamos felices, nos engalanamos porque tenemos un personaje que queremos muchísimo, no solamente los colombianos sino los latinos, un personaje que lleva la bandera de nuestro país en alto, que ha trabajado con su música con mucha dignidad, con mucha altura, con mucho orgullo. Me quedo corta en la presentación de nuestro querido hombre, no solamente de este año, sino desde que tenemos uso de razón los colombianos. ¡Ay, te queremos tanto! Yo también, no me encanta, gracias. Querido Juan, es bienvenido a Trendeando. Muchas gracias por todos, saludos a todos ahí, ¿cómo están? Bien, esa es tu casa, tú lo sabes. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, tantas cosas por hablar, pero empecemos como en orden. A ver, yo no quiero preguntarte qué significó para ti este reconocimiento de Personas de Europe, de los Latin Grammy, porque me puedo imaginar lo que significó para ti. Yo quiero que nos cuentes cómo lo viviste en esa gala, que tú estabas sentadito con tu familia y estaban una cantidad de colegas y amigos tuyos personales rintiéndote ese homenaje, interpretando tus canciones, que en el momento de interpretar las canciones tuyas, pues no es nada más sino decirte te aplaudimos, Juanes, por todos estos años, valoramos tu trabajo y queremos que sigas alegrando la vida con tu música. ¿Qué pensabas en ese momento? No, pues imagínate, se me pasaban tantas cosas por la mente, pero sobre todo era como recibir el amor y la honestidad y sinceridad como de mis colegas y estar viviendo eso con mi mamá y con mis hijos y con mi esposa, con mis amigos, o sea, realmente fue muy increíble, muy increíble. Me dio muchísima emoción ver a todos mis amigos cantando esas canciones de esa manera. Yo decía, no, pues no puede ser esto, es increíble. Pues yo nunca me imaginé que eso podía pasar, si me entiendes. Realmente fue un sueño hecho realidad y ganó, ganó. Te llevas muchísimas nominaciones en cuanto a las premienciones se nos imaginemos en este momento. Has tenido una cantidad de premios alrededor del mundo, pero ¿qué contenido especial, qué cosquillitas distintas, digamos, que tenías hace una semana particularmente? Bueno, imagínate, pues a ver, mucho, porque primero que todo lo del Person of the Year era una sorpresa para mí, o sea, yo quería averiguar y no me decían nada. Decían, vas a estar muy feliz y ya, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces cada momento era una sorpresa tras otra, tras otra, tras otra. Ver a todas las personas que yo admiro tanto y quiero tanto ahí, no sé, también acabo como repasando mi carrera, mi vida, cuando yo llegué a este país por primera vez, todo lo que tuve que vivir, lo que he tenido que vivir, porque no, todo ha sido pues alegría, ¿me entiendes? Han habido momentos muy oscuros, de verdad, que al final como que te fortalecen el alma y, no sé, llegan en un momento pleno, me hacen sentir plenitud, gratitud absoluta y con muchas ganas de seguir haciendo música y de seguir haciendo música con más ganas y con más compromiso, sí. Bueno, y esta semana viene cargada de emociones, porque no te has terminado como de reponerte todo este sueño y toda esta alegría que significó para ti este reconocimiento de los Grammy y ahorita en dos días lanzas este nuevo bebé, ¿qué significó para ti este nuevo bebé? Sí, muchísimo, porque significa el futuro, el presente, significa la raíz, porque en este álbum trabajo mucho con la cumbia, el vallenato, la huasca, pero también trabajo con productores, amigos, queridos, mucho más jóvenes que yo de otro mundo totalmente diferente, del mundo urbano, del reggaetón, de todo tipo de lado, ¿entiendes? Y fue como algo muy especial, porque quería encontrar una forma de hacer mi propia música de una manera distinta, entonces sentí como aire fresco y energía renovada para ese álbum. Pero es una inspiración para los latinos, para los hispanos en general, pero para los colombianos eres una cosa del más allá, no solamente porque llevas muchísimos años representándonos de la mejor manera ante el mundo, sino porque eres una artista que lleva la idiosincrasia de nuestro país en cada una, digamos que de sus álbumes, de sus representaciones, de sus presentaciones en el mundo y justamente este álbum viene cargado de muchas cosas autóctonas de nuestro país, donde ponemos de repente y nos suena ahí la huasca que estábamos hablando, también un poquito como de esa cumbia que nos identifica alrededor del mundo. Sí, para mí es muy importante eso, pues yo todo lo que soy, pues es por Colombia, mejor dicho, principio del fin de todo, además de, no sé, haber contado por ejemplo con Crudo, que es un rapero de Medellín, con Lava Eurat de Santa Marta, bueno también está Cristiano Dal, que es mexicano, dale esa cara a canadiense, pero digamos la producción, trabajé con Cami, que es un súper talentoso, Cami Echeverry, con Sky, con Mosty, con Bull Nene, así que no sé, como que me conecté mucho con mi lugar y feliz de poder llevar como esta manera de hacer música, que es la manera personal mía, la que yo siento, como yo puedo interpretar la cumbia desde una parte más conceptual, pero a través de la guitarra y de la melodía, de las letras y de todo esto, no sé que solamente en mi universo puedo explicar, pero feliz, feliz, feliz. Este álbum que reúne lo que hablábamos de parte de tu pasado, que es lo que hace el futuro, que cada vez es más grande para ti, ¿qué extrañas de esos Juanes del pasado? O sea, volteas a mirar aquella época y dices, ¡ay, Juanes! Sí, yo creo que lo más, digamos que lo que más extraño y lo que puede extrañar, yo creo que cualquier artista es la espontaneidad, ¿entendés? Porque cuando uno está en ese momento, no tiene la presión y nada de esto ha pasado, entonces la espontaneidad para escribir es como que muy fácil. Después con el tiempo y cuando vas haciendo más discos y más canciones, la espontaneidad empieza como a perderse, por eso es tan importante como salirse de la zona de confort y hacer otros ejercicios creativos distintos a los que has hecho siempre, para romper ese molde y volver otra vez a sentir la espontaneidad. Y eso es lo que yo siento en este momento, después de varios años como que me siento, ¡ah, qué bien estoy otra vez! En un momento en donde sé cómo quiero hacer las cosas y las siento naturales, eso es muy chévere. ¿Cómo ves la música hoy en día? Porque yo me acuerdo que hace un tiempo los artistas se demoraban un montón para sacar, digamos que las canciones y trabajaban todo un año en componer estos discos y se demoraban tanto tiempo haciendo giras, pero ahora resulta que hay canciones nuevas todos los fines de semana. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para tener esa creatividad activa y no perderse en este mar de nuevas músicas? Sí, yo creo que eso es algo, digamos, interesante. Por ejemplo, antes, como tú lo dices, pues uno se da al estudio seis meses, promoción cuatro o cinco meses y gira dos años. Entonces, era muy fuerte, era muy divertido también, pero a mí me gusta, digamos, lo de ahora me gusta, que puedo ir de gira un fin de semana o dos fines de semana y se vuelve para la casa, voy para el estudio, grabo, vuelvo y me voy de gira, o sea, todo está pasando como al mismo tiempo. Eso me parece chévere. Yo creo que hay como que de ambas cosas hay algo bueno y malo. La música, el hiperconsumo de música es increíble. ¿Cómo tú dices? Cada ocho días 50.000 canciones nuevas, 80.000 canciones nuevas, no sé. Creo que es interesante y hay que aprovechar también y mirar como el lado positivo de cada una de esas cosas. O sea, en el caso mío, a mí me encanta hacer música, me encanta estar en un estudio, para mí es un privilegio. Entonces, yo gozo, yo gozo parejo. Y hablando de gozar, ¿qué es lo que más te goza cuando vas a Colombia? Cuando vas a Colombia, bueno, mis amigos, la casa, la comida, el aire que uno respira. Es que es el aire que uno respira en el país de hoy. ¿Comida preferida y no se vale decir bandeja paisa? Eh, a ver, pero es que me gusta mucho la bandeja paisa, eso sí puede, vegetariana, no como carne. Ay, pelado. Pero me encanta eso, me encanta eso. Y, ¿qué más? Colombia, la comida de la costa me encanta. Sí. La comida de la costa me encanta. Pues por mi Cecilia adorada, entonces, no sé, el arroz con coco, la lepa de huevo, una delicia. Hablando de nuestra querida Cecilia, más conocida para la Cheche, para todos, porque el hombre le dice Cecilia y uno es con quién estás hablando, Juanes. O sea, un pedacito de ese premio es para tu familia, para tu mamá, para ellos, para tu familia, para ellos. ¿Cómo recibieron también este reconocimiento a través tuyo? La misma emoción, me imagino. No, mucha emoción, sí, sí. Bueno, imagínate, pues mi mamá, que me parió, que ha estado conmigo toda la vida, Cecilia, que lleva conmigo, llevamos 20 años casi juntos y hemos pasado por todas, pues. Yo creo que es muy emocionante, yo no podría estar ahí, parado o aquí en este momento contigo si no fuera por ellas, sinceramente. Ellas han sido parte increíblemente importante de mi vida. Así que ellas dos, ellas también son las mujeres del año. Exactamente, ese premio hay que compartirlo en muchos pedacitos para tu familia, para todo tu equipo de trabajo tan maravilloso también. Para todo el equipo de trabajo, sí. Así es. Los colombianos que también sienten ese premio suyo, por favor, un mensaje de nuestro queridísimo Juan, para todos esos colombianos. Colombia, amo con toda mi alma, pues con mi vida entera, o sea, todo lo que yo soy es Colombia, o sea, para mí es lo que representa eso, es el lugar tan importante de mi vida. Y dedico todo esto que me ha pasado a mi país, sinceramente. Porque no se pueden perder este disco y porque tenemos que escucharlo de principio a fin, a partir del 22 de novembro. Bueno, es un álbum que tiene mucho que ver con Colombia, definitivamente. Que tiene mucho de la cumbia, mucho del vallenato, mucho de la huasca, que tiene el sangre nueva también de mis amigos, de Lalo, de Crudo. Y que es un álbum para bailar, para gozar, para escuchar, para salir a divertir. Bueno, pues yo me pongo en este momento la bandera de Colombia y en nombre de todos los colombianos te digo, te queremos, te admiramos. Te agradecemos, nos sentimos muy orgullosos de ti, sabemos que esto, no solamente, este nuevo álbum, no solamente es emotivo para ti, sino para nosotros porque tu música hace parte de nuestro país. Así que, te queremos y apoyamos, nos vamos a escuchar ese disco de principio a fin y gracias por estar con nosotros aquí. A ustedes, gracias por todo, gracias por todo, gracias a todos ahí empreñándonos, los quiero mucho.